Buenas, en este vídeo os enseñaré la localización de los coleccionables del capítulo 17 de Dead Space 3. Están ordenados según aparecen en la misión. Si buscas algo en concreto, en la descripción del vídeo encontrarás el momento exacto. Este coleccionable está junto a la puerta de entrada de la misión opcional. Cuando lo cojas, entra en la misión para coger los siguientes coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el último coleccionable de la misión opcional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video